Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esto tiene que ver con el piloto oficial del equipo Stop Martin, Fernando Alonso porque Fernando Alonso habla acerca de la victoria para esta nueva versión 2023 del Gran Premio Singapur y como él dice aquí, necesitamos la confianza en Mónaco bueno, como sabemos el piloto asturiano, piloto oficial del equipo Stop Martin se mantiene cauto ante sus posibilidades de triunfo para la nueva versión 2023 del Gran Premio Singapur y espera conseguir el mismo nivel de confianza que consiguió en el Gran Premio Mónaco y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando dio inicio la actual temporada 2023 de la Fórmula 1 en Stop Martin se fijaron en tres competencias donde sabía que podría ser más competitivos estas fueron obviamente Mónaco, Hungría y Singapur y bueno, ciertamente Mónaco lo fue, aunque el ritmo en Hungría dejó bastante que desear y ahora se encuentran ante el último de los tres trazados y bueno, estos tres mismos circuitos fueron donde el equipo Stop Martin sabía que rendiría mejor debido a sus características las cuales se basaban en circuitos de alta carga hidrodinámica donde la velocidad punta no sería el aspecto más importante y bueno, como sabemos en Mónaco el piloto asturiano o sea, Fernando Alonso fue capaz de quedarse a poco más de 80 milésimas de Max Verstappen luego de arrebatarle la pole position y tuvo en su mano la victoria si se hubiesen puesto el neumático intermedio cuando comenzó a haber lluvia y bueno, aún así el primer segundo lugar de la actual temporada y bueno, por otra parte en Hungría no fue el rendimiento esperado porque se encontraban en su momento de caída al haberse equivocado con la mejora en Canadá y que sus contrincantes hubieran dado el paso de gigante en aquel último mes y bueno sin embargo, con los cambios introducidos en Sandborg más otros que se esperan para este fin de semana las expectativas del equipo misilado en Silverstone son altísimas sabiendo que es de los trazados que quedan de la actual temporada donde cuentan con más probabilidades de hacerse con la primera plaza y bueno por esta razón, en el día de la rueda de prensa fue el tema general hablar del piloto asturiano y de la posible victoria frente al neulandés Max Verstappen este fin de semana lo cual él respondió siendo caute y asegurando que primero tiene que terminar la competencia aparte de necesitar la confianza que lograron en Mónaco y bueno ¿qué necesito para ganar aquí? muchas cosas lo primero es ver a la bandera cuadros entonces veamos si podemos construir la confianza como lo hicimos en Mónaco eso declaró el mismísimo piloto español oriundo a Asturias cuando fue preguntado en las declaraciones previas al gran premio de Singapur de la FIA y bueno y esto continuó el mismísimo Alonso para terminar de responder en Monsan nos fuimos competitivos pero aquí debería ser mejor en algunas carreras somos los segundos más rápidos y en otras sentimos que somos quinto o sexto así que ya veremos es un privilegio pelear con los mejores equipos pero vamos carrera a carrera y con esto me despido adiós que me fuera chao chao